Soy maestra de tercer grado, todos los terceros grados estudiamos la ciudad de Crespo y bueno, la idea era hoy traerlos hasta la plaza para hacer una actividad donde se ubiquen en un plano pero a partir desde la plaza central y de ahí nombrar distintos edificios les cuesta muchísimo ubicarse en un planito, así que es la primera actividad y después pasamos al plano de Crespo donde sí marcamos todos los barrios y lo demás ¿Y ellos van a la escuela solo ya o los llevan todavía? Bueno, mirá lo que pude ver recién, trabajando esto, justo le decía a uno de los nenes ustedes van mucho con la mamá y el papá, se ve que sí, van con los padres a la escuela y les cuesta mucho después la ubicación, porque fíjate, del colegio a la plaza hay dos cuadras y ellos les cuesta ubicar gráficamente ese recorrido que hicimos A partir de ahora les voy a pedir eso a los papás Sí, sería para ellos también, un poquito que los dejen estar, también ubicarse un poquito solos Y si no me pasa otra cosa, que veo que los chicos caminan, pero no prestan atención a las calles por donde van, los edificios que cruzan, eso también ¿Y se ubican así ellos por ejemplo ahora, saben que esto es la municipalidad, que allí funcionó el correo? Bueno, el tema es el siguiente, nosotros visitamos, vos decís de recién si les expliqué, sí, les expliqué recién sabían dos o tres que ese era el municipio, les expliqué recién y bueno, ahora la próxima salida es la visita al municipio donde recorremos y van aprendiendo todas las actividades de la municipalidad Claro, ¿y ellos ahora qué están haciendo? Marcando, veo que tienen distintos recuerdos Bueno, marcando su recorrido desde el colegio hasta la plaza identificando algunos lugares como la Escuela 54, el correo, Acción Social, distintos monumentos y el municipio Y otra cosa que vamos a hacer ahora es el estudio de la plaza Ellos tienen una guía y tienen que completar esa guía, pero recorriendo la plaza ¿Y qué tienen que descubrir? Y bueno, nombre de árboles, las obras que hay acá, los monumentos, las obras a quien pertenecen Y después completar Qué lindo, a ver, voy a hablar con la alumna, permiso ¿Te gusta hacer esto? Sí ¿Qué marcaste hasta ahora? ¿Qué hiciste? A ver, ¿el recorrido? Sí ¿Por qué calle viniste? ¿Cómo se llama? San Martín ¿Y después? Ah, viniste por San Martín, claro Cortaste la plaza al medio, ¿no? Sí A ver, ¿vos qué hiciste? Vos no estás nerviosa Sí ¿Cómo se llama este edificio que está acá enfrente? La municipalidad ¿Vos ya viniste alguna vez a la municipalidad? Sí ¿A qué? ¿A pagar? Sí A acompañar a que paguen Bueno, ¿y te gusta venir esta mañana acá a dibujar? Sí ¿Vos venís habitualmente a la plaza acá? ¿Jugar o no? Más o menos Más o menos ¿Qué es lo que más te gusta de la plaza? ¿La fuente? Sí, la fuente Los monumentos Y los árboles ¿Y qué más? Y los árboles Ah, qué lindo ¿Viste cuántos árboles cae en la plaza? Sí, muchas plantas también Hay que cuidarlos, ¿no? Sí Bueno ¿Y a vos, qué es lo que estás marcando allí? Ya marqué, pero se me borró El recorrido ¿Vos vas sola a la escuela o te llevan? Me llevan ¿Pero te ubicás así por donde quiera la escuela? Si algún día no te pueden llevar Sí ¿Sí? Bueno Muchas gracias